Bienvenidos queridos televidentes y audiencia galerana, yo soy Laura Galván, es un honor y un placer estar hoy otra vez aquí con ustedes en nuestra tercera clase. Bueno, ¿qué tal les ha ido la tarde de hoy? Coméntenme qué tal la han pasado, han disfrutado mucho de este clima tan espectacular que ha hecho hoy. En el programa de hoy tendremos una clase espectacular de teatro y luego de teatro tendremos otro maquillaje artístico. No se lo pierdan. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están viendo en vivo, el día de hoy estamos muy agradecidos con ustedes. También quiero agradecerle al Ministerio de Cultura por habernos permitido este espacio tan maravilloso. Hoy tendremos algo muy especial, vamos a recibir y a dar la primera premiación a la categoría de maquillaje artístico. Así que no se lo pierdan, aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Laura Galván, maestra en Artes Escénicas de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de Cartagena. En el día de hoy vamos a hablar un poco de los elementos que componen el teatro. Antes que nada, quiero agradecerle primeramente al Ministerio de Cultura por habernos brindado este espacio en el programa El Garrobero Eres Tú, el cual nos hubiera podido llevar a cabo sin nuestro proyecto Rescatando la Tradición del Cuadro Vivo y las expresiones conexas a través del arte y las herramientas tecnológicas. Si estás en tu casa, te invito a que vayas por un libro, un lapicero para que tomes a punta todo lo que se está diciendo o por un refresco, un aguapanela, lo que tú quieras. Entonces vamos a seguir. ¿Cuáles son los elementos que componen el teatro? Primero, primeramente, lo más principal, los actores. Los actores son profesionales que se encargan de interpretar toda la historia o la obra teatral que se está narrando. En este caso, los actores son los que le dan vida al guión que escribe el dramaturgo. Después tenemos, por otro lado, la escenografía, que es uno de los elementos que están más integrados en el escenario. Como la escenografía viene siendo todo lo que es el espacio en el que transcurren los actos, por ejemplo, cuando se va a cambiar de escena, que pasamos de la primera escena a la segunda, se puede hacer un cambio de luces, en el cual el espectador no pueda ver todo lo que se va a cambiar en la escena. Como por ejemplo, si teníamos una mesa, ahora vamos a colocar un cuadro, entonces ya estamos en otra casa. Por ejemplo, si antes estábamos en la casa de nuestro papá, con el cambio de luces, ahora se hace entender que ya estamos de pronto en un parque, etc. Todo eso se da con la escenografía y la utilería de la obra teatral. Les voy a estar dejando por aquí unas imágenes de todo lo que es escenografía, lo que son los actores representando una escena por aquí a través de estas imágenes. También tenemos lo que es la audiencia. La audiencia es el público. El público está involucrado de manera, digamos, no directamente en ciertas obras, porque hay ciertas obras donde la audiencia sí la involucran en la obra teatral. Por ejemplo, yo estuve participando en una obra teatral en la universidad en la que yo directamente con mi personaje, donde hacía un personaje de venezolana, yo involucraba al público preguntándole que si él podía ofrecerme trabajo. Entonces, dependiendo de lo que me contestara, si me decía no, yo tenía que seguir insistiendo para que él me dijera que sí, porque ustedes saben la situación en la que está Venezuela actualmente. Entonces, mi fin principal de ese personaje era conseguir un trabajo para poder subsistir. Entonces, todo depende de la obra teatral. Hay otros en los que definitivamente el público no se involucra directamente. También tenemos lo que es el guión. El guión lo escribe el dramaturgo. El guión es con el cual se lleva a cabo la obra que se está tratando. Puede ser un guión de género trágico, dramático, depende de lo que quiera dar a interpretar el actor. El guión plasma ideas y temas que se trabajan en la representación y su autor es el dramaturgo, lo que les venía diciendo anteriormente. Tiene un orden en el cual ocurre así, planteamiento o inicio, la trama, que es donde empieza todo lo que al espectador le encanta, que es donde viene el punto de giro, que cambia, digamos, de que ya se viene viendo qué es lo que conflictúa al personaje principal o a los que involucran al personaje principal o al antagonista. Después de eso, pues tenemos el desenlace, donde se llega a una solución dependiendo del conflicto que se tenía y pues, digamos, todos son felices. En la trama, pues aparece casi en todas las artes escénicas en general. Después tenemos por otro lado lo que es la iluminación. La iluminación marca los elementos de transición de la obra de teatro. Es decir, cuando se hace un cambio de escena, se da a entender al espectador a través de las luces. También la iluminación juega, la iluminación es parte importantísima en la escena porque representa, digamos, de pronto también los sentimientos que tiene el personaje o lo que quiere dar a entender. Por ejemplo, si un actor está presente en escena pero no dice ni una sola palabra, nosotros como directores podemos enfocar la luz para que la gente sepa que está ahí, los movimientos que está haciendo. Y de pronto el que esté allá en la parte atrás del público puede ver claramente lo que está haciendo ese actor y pues de pronto se está robando al personaje, un ejemplo, pero no está diciendo ni una sola palabra, ya el público puede interpretar eso fácilmente. Para eso sirve la iluminación. Y pues la iluminación también tiene una simbiología muy importante, pues cada color representa algo. Entonces eso también es muy importante. Por otro lado tenemos el maquillaje. No todas las obras de teatro involucran maquillaje, pero sí por lo general. ¿Por qué? Porque pues está el maquillaje natural. También está lo que es el maquillaje, pues nosotros lo usamos para que las personas se vean más bellas. Bueno, en el teatro no necesariamente. En el teatro puede ser también de pronto para dar a entender que el personaje es monstruoso. Entonces venimos y le agregamos que una cara súper fea, todo con maquillaje, o lo podemos transformar en anciano, todo eso se hace con maquillaje y el personaje se hace más veraz. También porque en las obras teatrales, vuelvo y les comento, de pronto la persona que está ya de última no puede ver de la misma manera del que está aquí al principio. Entonces el maquillaje lo que hace es que esos rasgos, esas características del personaje se vean más y lo puedan ver todas las personas de la audiencia. También les quiero que no se pierdan la clase de maquillaje. Les quiero decir porque tenemos un tutorial de cómo se hace un maquillaje de anciano. Por lo general siempre los necesitamos cuando en el momento de montar cuadros vivos porque pueden estar los cuadros tradicionales y casi siempre requerimos de un personaje viejo. Entonces es muy bueno porque es con herramientas que tenemos en casa, no tiene nada de látex ni nada del otro mundo. Luego tenemos lo que es el vestuario. El vestuario expresa sensaciones e ideas mediante su simple presencia. También el juego de paleta de colores para transmitir conceptos de manera inmediata sin necesidad de hablar. El vestuario tiene que ser algo que represente totalmente al personaje. Por ejemplo, si mi personaje es una persona fría, que lo que más le encanta es el dinero y su color representativo de pronto puede ser el rojo o el negro. Y ya ese color en la escena da a entender mucho acerca de su carácter. Y siempre vamos a ver a ese personaje en escena vestido de rojo porque da a indicar algo. De hecho, también un personaje, por ejemplo, siempre lo vemos con un sombrero en escena y cuando entra a escena no le vemos el sombrero. Nosotros como espectadores empezamos a pensar qué le habrá pasado a este si siempre carga su sombrero, que se lo habrá quitado. Eso denota de pronto que su psicología en ese momento no está tan buena y que le ocurrió algo por lo cual no está impecable como siempre ha estado. Entonces, el vestuario también viene siendo clave importante en el teatro y la utilería, la utilería viene siendo también parte del vestuario. La utilería puede ser de pronto que un bastón que requiera a tu personaje si es una anciana o en este caso un sombrero como les dije anteriormente o que un anillo, todas cosas así que representen al personaje y que sean demasiado importantes para el personaje. También tenemos la octava cosa que es muy importante en los elementos teatrales que es el sonido. El sonido está compuesto por la música y los efectos de sonido complementarios que ayudan a entender lo que pasa en la historia. La música puede involucrar directamente lo que está pasando en escena o no necesariamente, simplemente es como para ambientar una parte de lo que pasa en la historia. Entonces tenemos esas dos representaciones del sonido que involucra directamente lo que está pasando en la escena que de pronto ese sonido hizo que el personaje supiera que de pronto no se lo van a robar, puede ser un ejemplo. O sea, ese sonido hace que él tenga una reacción. También la música pues que no tiene nada que ver con lo que está pasando. También tenemos lo que es la voz en off que se puede hacer en vivo, pues el teatro es en vivo me refiero a que hay voz en off en la que es grabada que ya está grabada, que solo es pues el director colocarla en el momento exacto en la que se requiere la escena o también está la voz en off en donde tú estás tras bambalina tras bambalina pues es tras escena, tras la tela, el telón grande de teatro donde tú gritas pues lo que quieres dar a entender al público sin que la gente sepa quién es. Entonces la gente del público queda como que ¿quién dijo eso? De pronto son frases que dan a interpretar cosas que de pronto tú en el momento no te habías percatado. O sea, es como que el subconsciente, por decirlo así. También la décima elemento que tenemos es el director de los elementos que componen el teatro es la persona encargada de coordinar lo que es la decoración a los actores a los actores le dice pues que cómo ve su personaje y pues cómo debería interpretarlo porque él es el que le da todo el sentido a la obra él es el que juega con la paleta de colores de que si se coloca un florero en escena no es solamente que porque a mí me dio la gana de colocarlo sino que ese florero significa algo para el personaje y para la obra en general o sea, todo tiene una connotación entonces el director se encarga de todos esos detalles que del sonido, que de la iluminación que los actores, que el vestuario, todo obviamente el actor propone pero el director dispone o sea, es el que tiene la última palabra en todo entonces ya les dije los 10 elementos que componen al teatro todos estos espero que los hayan tomado en cuenta los hayan apuntado hayan visto todas las imágenes que les estoy pasando por aquí y ahora a continuación me voy a ir a cambiar rápidamente detrás de cámara y ya regreso para hacer un entrenamiento súper rápido con ustedes no se lo pierdan porque es para todas las edades así que no se muevan bueno chicos, espero que ya hayan ido por ropa más cómoda como pueden ver ya me cambié súper flash y aquí tenemos una licita súper chévere para poder hacer ejercicio más cómodamente ahora aquí voy a invitar a una participante muy especial en este proyecto que se llama Katherine Cardoso la cual me va a estar asistiendo en la clase del entrenamiento corporal entonces la invito a que venga acá al set hola a mi lado hola nos vamos a estar aplicando nuestro gel para que vean que si seguimos con las medidas de bioseguridad por lo del COVID entonces toma Kato para que te desinfectes bueno, el entrenamiento de hoy va a estar muy fácil lo pueden hacer en todas las edades desde la persona más adulta que esté en su casa hasta el niñito más pequeño vamos a empezar brevemente pues estirándonos para que no haya ningún esguince de pronto algún hueso ni nada de eso vamos a empezar estirando los brazos ahora hacia abajo lo más que podamos yo no llego mucho pero bueno lo intento lo importante es que tengamos estas partes de las piernas hacia atrás para que nuestro cuerpo pues pueda arquearse mejor y podamos sentir el dolor ahí vamos con toda la actitud que yo sé que todos los que estamos en casa necesitamos hacer ejercicio en estos momentos porque estamos aburridos de estar ahí sin hacer nada entonces ahora vamos hacia atrás regresamos lo podemos hacer de esta manera y ahora vamos a hacer unas tijeritas brevemente para empezar como a que el cuerpo se vaya despertando y todo eso entonces lo que vamos a hacer es esto abrimos, cerramos abrimos, cerramos con actitud chicos si se puede todos podemos en casa si tienen un lugar si tienen un lugar pequeño no importa porque miren si se pueden dar cuenta el sed es muy pequeño y sin embargo estamos aquí dándola toda también ya saben que esto cualquier edad puede hacer estos ejercicios porque son muy fáciles si tienes de pronto un hermano en tu casa que está ahí sin hacer nada dile que se pare a hacer ejercicio contigo y me mandas la foto haciendo los ejercicios sigamos bueno entonces ahora vamos a continuar un poco ejercitando la zona si vamos a ir con ese me parece súper bien ese que acabaste de proponer la idea es tratar de estirar lo más que podamos la espalda para que no suene así así ahora vamos hacia el otro lado ya te sonó Kate ya se empieza como a despertar el cuerpo a uno si ya se va si ya se va podemos sacudir un poco las piernas para ir despertando más vamos a dar como pequeños punzaditas en las piernas en la barriga hay que darnos muchas punzaditas para que se vayan todos los mondongos también por acá en la zona del pecho un poco acá en los brazos despertamos todas las zonas como que estén presentes aquí ahora hacemos un poco aquí en el cuello lo que vamos a hacer ahora es los brazos los vamos a relajar nuestras manos para todos los brazos que los sacudimos fuertemente ahora lo que vamos a hacer es despertar la nuca y la cabeza para que estén atentos a todos los ejercicios que vamos a hacer entonces vamos a ir hacia atrás ahora vamos a ir hacia el lado vamos a tratar de llevar la oreja al hombro hasta donde podamos ahora el otro lado sin mover el hombro acá lo que va a llegar es la cabeza hacia el hombro ahora hacia abajo dejamos reposar la nuca y repetimos varias veces ahora en forma de círculo no cerremos los ojos porque podemos marearnos ahora al revés si antes lo estábamos haciendo a la derecha ahora hacia la izquierda ahora ya estamos listos para empezar a ejercitar la zona abdominal para que se despierte esa zona y que es la que siempre está como más dormida entonces nos vamos a acostar en lo que tengamos de pronto una toalla una colchoneta lo que tengan en su casa o si es el piso o el piso no se preocupen entonces lo que vamos a hacer es una abdominal sencilla vamos a empezar con la sencilla entonces vamos pues medio cuerpo hacia atrás y regresamos vamos a hacer unas 15 empezando con 15 hay dos formas de hacerla pueden hacerla así o pueden hacerla así lo importante es tener las piernas aquí cerradas lo más que podamos cuando estemos bajando y subiendo ¿cuántas llevamos? como 7 bueno ya llevamos 15 ahora vamos a hacer una yo la llamo como la silla porque nos colocamos pues de esta manera hacia acá todo el cuerpo hacia adelante y pues tratamos tú sabes de cogernos los pies con las manos y amaquillamos por eso le digo la silla ajá la mecedora como puedan yo voy a tratar de hacerla así para que puedan como ver ya saben que si el lugar es pequeño no importa hagan lo que pueden bueno hicimos como 10 pero la idea es que hagamos 15 pasa que está bastante el ambiente fogajoso pero nosotros podemos hacerlo entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es vamos a hacer un abdominal grupal vamos a aprovechar que estamos las 2 retomamos nuestros momentos de gloria y lo que vamos a hacer es bueno vamos a ir al tiempo hacia abajo vamos a hacer unas 10 y luego vamos a hacer otra diferente grupal 3 2 1 10 bueno ahora lo que vamos a hacer es nuestro propio peso se lo vamos a colocar al otro compañero preferiblemente que seamos como del mismo peso para que podamos hacer el abdominal más chévere sabes cuál es verdad o sea espérate tú te acuestas aquí acuéstate o sea estira los pies las piernas y yo me voy a sentar aquí en esta zona o sea baja todo y tú tienes que subir y bajar subir y bajar entonces si quieres te colocas como de lado para que puedan ver mejor exactamente puedes comenzar vamos tú puedes yo sé que si yo no peso tanto esto es a la vez exigirle al compañero y exigirnos a nosotros mismos a tener un cuerpo más saludable sobre todo porque ahora lo que nos dedicamos es a comer y a comer y nada de ejercicio se sienta súper delicioso recomendado háganlo en casa ya te puedes parar ya hicimos las 10 ahora lo que vamos a hacer a continuación un poquito de de cardio vamos aquí en el mismo lugar como pues no tenemos tanto espacio en el momento en la tercera clase sí vamos a estar en un lugar súper amplio para que puedan apreciar pues más detalladamente los movimientos y todo eso entonces lo que vamos a hacer ahora es desde aquí mismo vamos a correr o sea aquí mismo entonces vamos en 3, 2, 1 alzamos lo más que podamos las piernas el entrenamiento es primordial para el actor y para todos los seres humanos porque nos hace estar siempre presente en escena y querer sacar como nuestra mejor versión y ser disciplinados y todo eso entonces vamos como respirando vamos a inhalar y luego exhalamos ok 3, 2, 1 vamos a inhalar vamos a inhalar vamos a estirar un poco las piernas vamos a llegar el pie a toda nuestra nalga ese músculo ahí hay que trabajarlo estirar para poder tener pues más flexibilidad la otra pierna bueno por el día de hoy la clase ha terminado espero que hayan sufrido igual que nosotras que estamos aquí sudando todo y que se hayan comprometido a la causa de querer hacer ejercicio desde casa y que se animen a participar en los entrenamientos manden su foto viendo el programa estoy muy agitada lo siento no se olviden que nos pueden contactar a través del hashtag número algarrobero eres tú aquí les dejo mis redes sociales las redes sociales de mi compañera y nos vemos en la próxima clase la tercera clase donde vamos a estar haciendo juegos teatrales gracias no se lo pierdan y nos vemos en la próxima chau